¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Ya estamos aquí un miércoles más con esta sección Pregúntele al Experto. Y bueno, tenemos el agrado de estar con un ingeniero que está del otro lado de la frontera, pero que nos ha ayudado mucho. Han tenido muchos de ustedes oportunidad de escucharlo y por eso quisimos volver a hacer contacto con él. Él está allá en Nuevo México y bueno, tiene cosas interesantes, importantes, sobre todo para la ganadería aquí en nuestro país y sobre todo también allá en la Unión Americana. ¿Qué tal mi querido ingeniero Juan Sánchez? ¿Cómo estás? Buenos días, todos bien aquí en Nuevo México. Aquí andamos ya pasando pandemias, rebasándolas ya sin problema alguno. Digo ya con, seguimos cuidándonos igual que allá, pero bueno, esperemos que ya todo esto se solucione perfectamente bien, ¿verdad? Gracias por tenerme otra vez en tu programa. Esperamos que sigamos en contacto y igual, llenos de salud. Gracias. Oye, pues bueno, para la gente que no tuvo oportunidad en aquella otra ocasión que platicamos contigo, me gustaría que nos platicaras un poquito, que hablaras un poco de la introducción, de los objetivos de este programa de genética allá contigo, que tú estás a cargo de ello, ¿no? Platícanos un poquito en qué organismo, cuál es tu cargo y la función del mismo. Para comenzar, Juan Sánchez, servidor. Soy especialista de mercadotecnia con el Departamento de Agricultura aquí del Estado de Nuevo México. Yo represento el sector ganadero aquí en Nuevo México y como un servicio a ellos y igual a nuestros vecinos y amigos en México. Tenemos un programa que apoya a los ganaderos de Nuevo México para exportar y vender genética. Igual estamos ayudando a los amigos de México a conseguir esa genética para que mejoren sus datos y igual puedan superar su genética en sus ranchos, ¿verdad? Este, nosotros tenemos el programa que podemos atraer ganaderos de México a visitas a ranchos aquí en Nuevo México. Pueden tener visitas técnicas, podemos ir a subastas e igual podemos visitar a la Universidad Estatal de Nuevo México, que aún tienen un programa excelente de subtecnia y de ciencias animales y de pastos. Son servicios que por años he tenido mucho éxito. Hemos visto que los datos en México han desarrollado muy bien y hecho en la parte norte de México han podido exportar muchos de estos animales de regreso a Estados Unidos. Es un ciclo muy suave que se ve aquí en la frontera y espero que podamos seguir y de aquí los estamos esperando. Oye, qué bueno, es una buena opción me imagino y tú pues les quitas todos los obstáculos que pueda haber o que existan precisamente para facilitar el paso del ganado, ¿no? Con los contactos, si tienen un tipo de raza en particular que están interesados, podemos organizar un viaje, una reunión o hasta con los mismos tiempos ahora una reunión vía virtualmente por Zoom. Y ahí ayudamos con la traducción, podemos ayudarles a interpretar, igual buscar esa genética que buscan. Si se hace hacer la venta, nosotros podemos ayudar con los contactos en la frontera, te podemos ayudar a buscar el adonal, los contactos con los corrales y igual la transformación. No, pues todo, todo el servicio completo. Qué bueno. Así pues la gente se puede animar con más ganas, ¿no? Porque luego muchas veces pues les ofrecen algo allá, pero lo compran y arréglatelas, ¿no? Pero aquí, bueno, pues es la función tuya. Oye, ingeniero, platícanos un poquito cómo está actualmente la ganadería ahí en Nuevo México. ¿Cuál es el estatus? Pues nos falta lluvia, igual que hay mucha gente, no se va a poder superar en mucho tiempo, ya estamos impuestos y los ganaderos muy progresivos y la están haciendo. Me imagino que, bueno, por esa situación obviamente se está cambiando los precios, ¿no? En el mercado. Así es, lo vemos cada año. Llegan las lluvias y entonces se pone bueno y ya cuando se está poniendo seco, pues el precio de todo ha subido. Entonces se está poniendo un poco difícil y no nomás para los ganaderos aquí en Nuevo México, pero en varios sectores se ha puesto muy difícil. Pero hay oportunidades, cuando hay problemas siempre hay oportunidades y para eso, para nuestros vecinos en México, es una oportunidad para mejorar tu acto con animales más adaptables, a lo mejor tienen una arística genética que pueda ayudar a tu acto. Oye, bueno, aquí estábamos hablando un poquito, ese ganado va más a cárnico. ¿Qué me cuentas del lechero? ¿Cómo anda la situación también allá? ¿Es similar? ¿También se puede importar esta genética? ¿Cómo es? Nuevo México es uno de los estados, aquí en Estados Unidos, que tiene los atos más grandes. Estamos viendo atos de más de 20 mil cabestras por lechera. Muy grande. Cuando lo comparas a otros estados que dominan las redes de lechería, los Wisconsin y todo, estamos ahí con ellos. Igual, todo muy bien. Siempre buscando la oportunidad para mejorar con precios y los gastos que suben, buscando oportunidades nuevas para poner un valor agregado a las operaciones. Oye, ¿en qué porcentaje está? Porque me estás hablando de atos muy grandes, muy importantes, muy interesantes en lechero. ¿Cómo está la comparativa, la balanza más bien, el cárnico y el lechero? Ahí en el estado. Ahí se da como 50% cada uno, la verdad. A lo mejor un poquito más cárnico, porque sí tenemos muchos ranchos muy grandes, pero igual, como te digo, la lechería está grande. El porcentaje, te diré que está mitad y mitad, pero se me hace que el cárnico supera un poco más. Y hablando de la asociación ganadera allá, ¿cómo está? ¿Cómo se conforma? ¿Más o menos cuántos socios tienen y cuáles son las ventajas de pertenecer a la misma? Sí, la asociación es muy única. Me gustaría compararla como a una Unión Ganadera de México. El objetivo para ellos es poco diferente. Ellos están reunidos para poder apoyar al sector ganadero en temas de legislatura. Entonces, se unen ellos contra legislatura que podrá causar daños o problemas al sector ganadero. Entonces, ellos se unen contra, pues, para unirse y combatir esas legislaturas que podrá tenerle daño. Igual, se juntan también para otros temas sobre la promoción, cómo promover que coma gente más carne. Y ahora, uno de los temas importantes es la carne sintética o la carne de base de planta. Entonces, son temas que la asociación está viendo para seguir superando el sector ganadero. Miembros hay bastantes. No sé el exacto número, pero está más de mil, mil quinientos por ahí miembros de todo el estado. No, bastante buenos. Oye, ¿y cómo es allá el trato con ellos? ¿También hay participación de gobierno o son únicamente iniciativa privada? ¿Cómo se manejan? Es iniciativa privada. 100%. Sí, ellos se unen. Obviamente, nosotros estamos para apoyarlos en otros temas, pero ya con la legislación nos apartamos poco. Pero ellos, es una asociación muy fuerte y de verdad, el trabajo de ellos, el esfuerzo, ha tenido muy buen beneficio al sector. Esta genética, bueno, este programa con el cual tú estás al frente, ¿es directamente para México o también lo aprovechan algunos otros estados de la Unión Americana? Bueno, en lo particular es para México, pero igual seguimos promoviendo a todos niveles. Nosotros apoyamos a nuestros ganaderos cuando participan en expos aquí en Estados Unidos, sea el show de Houston, el show de Denver, de San Antonio, de Phoenix. Entonces, seguimos promoviendo, apoyando a nuestros ganaderos, apoyando al sector. Igual, no nomás a México, también estamos comenzando a promover con nuestros amigos en Centroamérica y Suramérica. Oye, y hablando de razas, tanto cárnica como lechero, ¿cuáles son las que más busca la gente, el ganadero? Mira, ahorita hemos tenido mucho interés en Angus rojo. Brangus y Hereford serían las tres que últimamente, pero Nuevo México es reconocido más por las razas de Angus, de Hereford, de Charley, Santa Gertrides y Brangus. Yo diré que son las razas principales, las más fuertes que tenemos en números de registro. La mayor parte, el Angus negro es el dominante. Oye, y es como en otras razas, que de repente hay etapas donde buscan más, o sea, un boom, porque ya empezó alguien a comprar de esa hora, todo el mundo voltea las miradas para allá. ¿Pasa lo mismo? Así es, sí, de repente, Brangus rojo, de repente hay mucha interés y el productor de Brangus rojo que tenemos muy pequeños, es bueno para ellos, pero sí, igual que en todo, cuando pasa la moda, ¿verdad? Exacto, sí, está bien. Oye, hay una USLGE, háblanos de ella y las oportunidades para importar genética. O sea, el programa se llama United States Livestock Genetics Export. Es una asociación que nosotros, el Departamento de Agricultura, somos miembros. Y esta asociación es un grupo a nivel nacional que solicita fondos del gobierno federal para poner proyectos para promover la genética. Con estos fondos podemos traer gente y apoyarlos con los gastos, sea de vuelos, hoteles. Igual también nosotros llevar gente de Estados Unidos al extranjero. Este programa es un programa que tenemos proyectos al nivel global. Vamos a shows en Australia, vamos a shows en Japón, igual en México, Centroamérica, Sudamérica. Para nosotros es una asociación muy importante porque con eso podemos ayudar a nuestros amigos en México, venir a Estados Unidos y no preocuparse de esos gastos que es como un aumento para poder promover. Oye, y ahí me surge la pregunta, ¿quiénes tienen derecho a esto? ¿Buscas algún perfil determinado o cualquiera, desde que el que tenga un animal o el que tenga mil? Mira, obviamente queremos vender volumen. Ese es el objetivo, vender lo más posible. Pero igual, pues, es abierto a todos. Lo que nosotros decimos es, te va a salir más barato si compras más. O sea, en las pruebas, en la donal, en la logística. Nosotros siempre animamos a gente que se junte con sus amigos, que vengan y compren un lote lleno en vez de tratar de llevarse uno o dos, porque así sale un poco más caro. Claro, por supuesto. ¿Y les hacen algún estudio previo, algún cuestionario que lleven para saber un poquito el perfil de cada quien? Hay como una aplicación. Entonces, sí, hay un perfil que se analiza y ya la selección, cuando recibimos las aplicaciones, el comité selecciona los candidatos para que vengan. ¿Hay algún mes, alguna temporada determinada o es a lo largo del año todo esto? Mira, déjame, me regreso un poquito. Eso es para cuando tenemos, nosotros le decimos misiones ganaderas. Es cuando vamos a, de hecho, poner un proyecto grande. Este, la invitación está abierta para todos. Si no tenemos, este, un proyecto donde sí tenemos los fondos para apoyar, pero la invitación siempre está abierta. Si alguien quiere venir a visitar un rancho en particular, yo los puedo apoyar con algo. Sí, si no es hotel o vuelos, pero a lo mejor los puedo apoyar con transportación al rancho. Tenemos que verlo, dependiendo cuándo lo tenemos disponible, pero sí, cuando estamos hablando de un proyecto, una misión, entonces sí hay una aplicación donde se puede solicitar. Ok, y me imagino que también, ¿dónde lo pueden ver? Debe de haber un calendario, por ejemplo, de las subastas y todo ello, para que la gente se programe, ¿verdad? Me imagino. ¿Cómo le hace? Sí, mira, pues lo bueno que ya con esto de la pandemia parece que está atrás de nosotros. Ya podemos estar mirando para el 2022, donde ya se están agendando subastas. Ya estamos programando misiones, pero yo te lo dejo saber. Ponemos un anuncio cuando ya salgan estas fechas. Ok, te lo agradecemos. Bueno, mi querido ingeniero, ¿cómo hacen contacto contigo? Redes sociales, teléfonos, ¿cómo se pueden poner en contacto para que les expliques ya a detalle a cada quien sus necesidades? Sí, está bien. Me pueden comunicarse conmigo vía correo. Mi teléfono es jsanchez arroba nmda punto nmsu punto edu. Y mi teléfono es de Estados Unidos, que es el 575-339-5047. Bueno, pues los vamos a poner aquí en pantalla para que la gente pueda tomar nota y haga contacto contigo, mi querido Juan. Bueno, pues mira, ya nos acercamos con la tecnología. En Nuevo México, nosotros aquí en Guadalajara, Jalisco, bueno, pues ya acortamos distancias. Y contra la tecnología y modernización que vienen, pues ya vamos a tenerte casi físicamente aquí, casi como holograma o lo que sea, todas esas nuevas modalidades que va a haber. Entonces, pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Pregúntele al Experto. Muchísimas gracias, Juan. Y ya sabes que también los estudios, micrófonos, están abiertos para ti en cualquier momento para que nos tengas noticias como estas tan buenas. Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Que tengas muy buena tarde.